Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio desee, en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Te voy a dar y te verán Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén, mi eterno romance, confidente fiel Viña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Esos míos, yo aquí estaré Tu pobreza y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, de un diseño de tu sueño en mi pantalón, con sentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. Que no se rinde. Gracias. Gracias.